La reunión con los afectados por el socavón en cuanto a inmuebles, hablo de construcciones, y en cuanto a tierras y cosechas, fue una reunión muy ágil, muy efectiva, y los acuerdos fueron entre gobierno y cada uno de los interesados. El tema de la casa que está volando, el presidente, el ayuntamiento, otorgará un terreno donde nosotros, como gobierno, costearemos la construcción de una vivienda. El caso de otras viviendas que tuvieran afectación, después de emitir los peritajes correspondientes, vamos nosotros a reparar si hubiera alguna afectación derivada del socavón. Pero a ver, hay gente que ya inclusive se hizo inspección, y las grietas o los desperfectos que tienen son añejos, no son de este momento. Pero vamos a ver en qué podemos ayudarlos en alguna mejor fachada, porque pedían inclusive pintura. Entonces, esto es algo muy accesible. Y respecto a los titulares de derechos agrarios del lugar donde se dio el socavón y de tierras que están afectadas por ese fenómeno, pues vamos nosotros también a evaluar el costo de esas tierras y vamos a ver cómo podemos compensarlos, indemnizarlos, porque ahí quien tiene que hacer una labor también de compensación es el núcleo agrario, el comisariado ejidal, que tiene que reubicar a esas gentes en otros lugares del propio ejido. Eso es, las cosechas también que están afectadas van a ser evaluadas para su indemnización correspondiente. Yo hablé con cada uno de los afectados y en cuanto al tema de evaluar las...